¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Y en esta vida me conté en el arruiné! ¡Y en esta vida me conté en el arruiné! ¡Y en esta vida me conté en el arruiné! ¡Ahora que leなら, que antes de ser cara de la... ¡Ve de vida para gente! ¡Ve de vida para gente! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Suscríbete al canal!